Vale, esto es un macho Corona, pío, negro, mosaico, amarillo, como se puede ver Con esta luz no se ve muy bien, pero lo es Es un F2, así que se puede ver que le falta un poquito de redondé en la cabeza Y la corona le falta un poquito más de pelito Unas plumas Y va a hacer pareja con una hembra gloster pura Que espía a mosaico amarillo Y a ver si la cabeza tan grande que tiene ella compensa la que le falta a este Y salen unos F3 bonitos Vale, esta es una hembra, gloster 100%, consorte Pía amarillo mosaico, a esta se le ven un poquito mejor las marcas de mosaico Que cuando tienen tanto melánico se le aprecia poco Y va a hacer pareja Con un macho mío F2, mosaico amarillo pío que tengo por ahí, que es bastante resultón A ver si el año que viene tenemos F3 guagos Porque está muy cabezona y a mi macho le falta un poquito de cabeza Así que esta es su pareja Vale, esta es una hembra Gloster 100%, con un poquito de luz Consorte, pía negro, mosaico amarillo o a mosaicada Porque no lo tengo muy claro, parece que tiene demasiado amarillo No sé si es por las luces O porque ha comido brócoli, esas cosas Y va a ir de pareja con un macho que tengo que es un F2, mosaico amarillo A ver que tal nos da el año que viene crías Y sacarle algo bonito de resultado Muy redondita Así que espero que compense las deficiencias del mío Gracias por ver el video Bajo dos tres 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 trevas